Qué linda temperatura, bueno, ustedes saben que el sexo y la muerte es algo muy parecido Acabar es morir, este es morir un poco, es dejarse morir un poco en el otro Acabar es morir de a poco lo quiso hacer mi Grey y no le dejaron poner el título Acabar es morir de a poco, era arriesgado Acabar es morir de a poco, con Soledad Silveira creo que era y con Arturo Puy Acá está, bien, Tingo Sin cada polvo acababan, quedaban un poquito como confundidos ¿Qué tipo de porno fue el más buscado por los argentinos a lo largo del 2019? Qué buen análisis Un análisis que hizo, no sé de dónde es la nota, pero la encontré ayer y me gustó De la Nación creo que es Sí, la Nación está con notas fuertes, no, no era de la Nación, ¿no? Sí, me parece que sí Popular Una popular página de contenidos para adultos reveló cuáles fueron los términos más solicitados Para los usuarios argentinos En la cima de su particular ranking se encuentra la palabra Que yo no sé qué carajo es y ahora lo acabo de averiguar Hentai Con H-E-N-T-A-I Hentai Porno anime Y ya lo voy a buscar, quiero ver porno anime Quiero ver porno anime porque me volví loca Porque hay como, hay de los dibujos animados, hay varios Pero el anime japonés es muy sensual Muy sensual Es muy sensual Y otra vez vuelve la imaginación a salir de lo obvio, del sexo obvio El sexo armado, llega un momento que decís, está muy armado Mira quien habla, que se la pasa buscando chongos en verga No, no Mira quien habla Que le pone una careta a los muchachos Y se saca porno Pero muy bien dicho, busco por otro lado Cuando veo lo obvio, lo obvio, lo que está tan armado Lo obvio es aburrido Y tan perfectito, decir, esto no es la realidad Entonces buscas, ¿qué? Amateur Y de ahí buscas anime Ah, ¿qué es amateur? Amateur es el común, el que cogemos nosotros y nos filmamos ¿Humberto? 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 Porque también hay de este También hay de este También hay de este ¿Humberto? Amateur ¿Ca en Amateur? El último escalón del podio lo ocupó el término MILS MILS Claro Las MILS, mother You love to fuck Las mujeres maduras, lindas I love to fuck Claro Mujer, mamá a la que te encantaría garchártela Luego se ubica la palabra POP P-O-V ¿Qué es? Vinculada a la realidad virtual No sé qué es la P-O-V Acá en las MILS la que tenemos esa... Y ya Pampita es una MILS Pero Pampita es... Al lado de Pampita no hay manera de competir, chicos Pampita es MILS, olvídate No, eh... Mariano Martínez No, Zules No, tampoco No, no La mujer MILS que tenemos acá que nosotros... ¿Quién? La de Mariano Nuestra amiga ¡La amiga! ¡Uy, Dios mío! No Nuestra amiga que trabajó con nosotros Que hacíamos las tortas No me sale el nombre ahora Nuestra querida... ¿Quién? No, la madre de Vito María Carámbula María Carámbula Le tuve que decir la madre de Vito ya es... Ya se ve lo que le digamos Vito es... Esa es la MILS por el... La MILS es nuestra MILS Es nuestra MILS Qué bella que es Ella tiene esa mujer ya... De nena fue una bebota Y de grande fue una... Es una MILS Cabe destacar que la página de contenidos para adultos recibió un total de 42 mil millones de visitas a lo largo del 2019 y registró un promedio de 80 mil usuarios por minuto Un minuto ¿Ustedes vieron porno? Sí, yo sí Vos no, no haces eso No, yo lo digo sinceramente porque en el celular es muy fácil ahora Cuando te aburrís, no te encontraste en una serie en Netflix Estás ahí, te pones a ver, a ver, a investigar Es que yo sé en mi vida, en mi puta vida, entré a una página porno No sé lo que... Pero no es un novio que te diga... Nunca, porque como no me gusta, saben que no me piden eso porque saben que no me gusta Yo, si tú quieres hacer porno, hagámoslo nosotros Claro, el hombre... Hagamos pornografía nosotros El hombre no se anima, pero le gusta mucho también Al tipo le encanta la pornografía, pero a mí no me calienta Mirá, yo no consumo pornografía, es más, yo me encuentro más cerca del continente de la negra que del tú, Humberto Bueno, tampoco me dicen Miren, 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 miren Miren, 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 miren El continente de las noves Pero tenía un amigo que trabajaba en las traducciones de películas porno ¡Cómo me gusta hacer esto! Me vuelvo loca Sí, méteme la tora Esa por ya buñante ¿Por qué me lo en español? Sí, me la trago, me la trago. ¿Te tragas? ¿Te le gusta? Me gusta, claro que me gusta. Probemos esto. Es buenísimo eso. Me encantaría hacer la traducción de porno. La doblajista de porno. Y en estos videos porno, creo que lo conté al comienzo del año, había uno que era porno con ancianos. No, chicos, no se cojan a la abuela. Se llamaba a ti. No se cojan a la abuela. Hay todos los temas. Hay todos los temas. Y llegaba el abuelito al consultorio odontológico. Lo sentaban en el consultorio odontológico en una silla muy rara. Porque la silla en un momento se ponía boca abajo y quedaba... Cogete al abuelo. Se lo cogían al viejo. Le va a pasar Osvaldo, ojo. Qué barro. Ojo que no encontremos hoy un video porno de Osvaldo. ¿Cómo se le dio vuelta a la silla? ¿Y le avisaron que se iba a dar vuelta a la silla? No, no, se le avisa mejor. La sorpresa. Al viejo no se le avisa. Al viejo no se le avisa la sorpresa. Y el texto que tenían que doblar era el del viejo que decía... A palo seco. A palo seco. Entonces... Claro, a palo seco es... Busquemos porno con viejos, por eso se los pido. Con viejo gay. A palo seco. A palo seco. A palo seco. Más. A palo seco. Corten, no. Hacemelo más. Hacemelo más con ánimo. Un poquito. Es muy fuerte, chicos. Y el texto del viejo era solo este. A palo seco. Me encanta. Bueno, te cuento las cosas que se buscan. El top ten de las búsquedas del 2019 en la Argentina. Hentai. Hentai, que ya dijimos que es el porno anime, que todavía no lo consigo... Alguien entra en la página. Sí, sí, yo lo animé y te pongo... Argentina casero, que no es verlo en bolas al dedo casero, sino es homemade, hecho en casa. Es el porno hecho en casa, eso es la segunda más vista. Milf. Milf. Lesbianas. Carámbula. Lesbian y lesbiana, son dos... pero es lo mismo. Anal, mucho anal. ¿Cómo le gusta al tipo? Porque digo, si le gusta tanto, tanto el anal. Hacetelo hacer vos, gordo. Si te gusta tanto, tanto, ver cómo se lo hacen a alguien. Quiere decir que ahí hay preguntas. Es que no... Tu culo está haciendo preguntas y tanto necesitas ver a nadie. Y respondes el as. Fortnite. ¿Qué es Fortnite, chicos? Que veo mucho que es Fortnite, que... Es un jueguito. Y, pero... El Fortnite. Pero en porno, ¿qué es? Ah, no sé. En porno es Fortnite. A ver, Marquitos, vení. Se nota de acá que encontraste. A ver, anda a buscar... Anda con él. Anda con él. ¿Qué encontraste, Marquitos? Vení acá. Ven, Marquitos. A ver, Hentai. Ay, mirá, está Marge Simpson en pelota. Porque no puedo entrar desde el Wi-Fi de la radio. No te dejan. Porque están bloqueadas. Porque mucho pajero en la radio se quedan solos a la noche. Las pajas que se hacen los operadores. Muchos de operadores es eso, ¿eh? Pajearse al grito de... ¡Taguada! ¡Andrea! ¡Uy, qué fuerte! Bueno, lo vimos una vez nosotros cuando... ...Andrea Taguada salía con un operador. Lo vimos muchísimo. Ah, ¿sí? No te dejes entrar, ¿eh? No puedes entrar. Ah, no te dejes entrar. Porque la radio no te... Son tan... Humberto sabe entrar, si es... Pero usted lo que es... Ay, ahora te entra toda. Mira cómo te entra toda. Mira, mi amor. Escribió y después te entraste vos. Ay, qué divino que es el Hentai. Me encanta. Claro. Esto sí lo... ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, qué fuerte, boludo que es! ¡Uy, ya! Me encantó. Eso podría mirarlo tranquilamente porque es dibujito animado. Porque es animé. No me gusta que a alguien le estén haciendo eso. Y pienso que lo hace porque no está muy feliz haciéndolo. No, yo lo entro porque, ¿sabés qué? No involucro a la compañía. A ver, ¿dónde entraste? Entonces, entré en esta, por ejemplo. A ver, entré en viejos... En viejos... Anime, en Hentai. ¡Ah! Me encanta, chicos. Claro, y ellos... ¡Uy! Toda la bocota. Toda la bocota. ¡Qué fuerte, Humberto! Chicos, chicos. Dale, es linda ver porno por radio, dale. A ver... Chicos... Ponelo así, así, esa. Ahí está. ¡Uy! ¡Ahí, ahora me van a tener todas las velas! Dejá, dejá. Ay, mirá, le está chupando la carita que le quedó toda... Es animé, le sabía. Le quedó todo a todo... ¡Qué enchastre! ¡Para, baba! ¡Qué enchastre! ¡Chara, barra! ¡Qué enchastre! ¡Chara, barra! Igual, acuérdense que ya los chicos terminan las clases, entonces que pueden estar todos escuchando a la familia. ¿Qué pasó? Digo, que ya los chicos terminaron las clases... Bueno, no, si los chicos terminaron las clases que los padres no lo dejen escuchar, escúchame. La responsabilidad de los padres no nuestra. Déjenme de joder. Alberto Fernández llega otra vez a la Casa Rosa. Llega todos los días. Y pero sigue ser presidente, pelotudo. Pero con más de 10 días, llega, llega. Porque es nuevo, están esperando a ver qué hagan. Están esperando, hay muchos canales que están esperando para decir, qué mala la gestión de Albert. Claro. Lesbianas tijeras, scissoring. Sizer, sí. Claro, las tijeras. Lesbianas. Sizer. ¿Cómo se dice? Scissor. Scissor, scissor. Es trío. También entra mucho. Y esto que es cosplay. Cosplay es ponerse ropa o no, jugar roles. Disfrazarse. Al anime. Claro. Al anime. Con personajes de anime. Con personajes, es lo que hace el hijo del presidente. Claro, claro. Me encanta. Muy lindo. Esto es lo que sea de una perversión así un poco más refinada. A mí me vuelve loca. Muy linda, qué buenísima. Me gusta. Y hay que animar. Y ¿sabes qué hay que hacer? Ayornarse. No quedarse con una cosa. Ay, ¿cómo es esto? Y ver. Ay, Alberto, te ven y te disfrazó de Popeye. Te digo la verdad. No me mueves tu pelo. Es Olivia. Es Olivia. Ayer vino de Olivia. Hoy viene de Popeye, pero mañana de Brutus. Porque no se dieron cuenta. Dejate de joder, Alberto. Ayer no se dieron cuenta. Vino de Olivia y no, como si nada. Pero ponete algo más. Es que estamos igual que ahora. Ponete algo más. Ayer nada. Sí, sí. A ver si de papel me ven mejor. A ver, come la espinaca. Come la espinaca. La espinaca es su forma de chota. Se pone la chota en la boca. Como me gustaba. Era una forma de hacerle comer espinaca a los chicos. Que eran fuertes. No soy espinaca, espinaca. Bueno, entonces tengo 922%. Los que más se vieron, hentai, milf, anime, anal, minecraft, que debe ser lo de Fortnite, trío, trans y squirt. Ah, trans y frío. ¿Qué es squirt? S-Q-U-I-R-T. Squirt. Squirt. No sé si se dice así. No sé. Marco. Cuando las minas sacan el líquido. Ah, ¿cómo se llama? Ah, la ejaculación femenina. Femenina. ¿Cómo te gusta? Buscaré, vemos que el operador también... Cómo saben todo, ¿no? Cómo buscaron de... Cómo se llamaba... Squirt, sí, que no pasa siempre. Capaz que te pasan cada vez en la vida. No, Marquitos me mostró, hace poquito me mostró la novia de un muy famoso, haciendo esa actividad. ¿La novia de un famoso? Muy famoso. Yo no sé si es una capacidad de la mujer. En mi caso, creo que es una capacidad del hombre de hacerte... De llegar a este lugar para que vos puedas llegar a tener esa ejaculación femenina. Lo conseguía sola, en este caso. Ah, claro, por eso digo, debe ser algo que una debe poder hacer. Yo no investigué el tema. Igual es... Te boludez, ¿no? Es muy militar. Es gratis, es de una, ¿cómo no investigar? Sí, pero después es susto cuando te empiezas a salir a chorro. No, no es chorro, no, no. Es raro. Salió corriendo por la calle. Es chorro. Es ratón, es chorro. Tienes razón, es como el chorro. Es como el chorro. Y me agarré en una reunión familiar. Ah, mirá, acá ve. Perdónenme. ¿Qué pasa? Perdónenme, perdón. ¿Por qué bajaste el cipón abajo de la mesa? Perdónenme. El top 5 de porn stars. Las porno stars. Jordi y el niño polla. No, no, Jordi y el niño polla son las 5 películas pornográficas más vistas. Más vistas, claro. La primera es Jordi y el niño polla. ¿Cómo me gustaría ver el niño polla? Jordi y el niño polla. ¿Viste que te estás en tus llamando? No, pero me gusta todo lo que es la charla, ¿no? No me interesa verlo. Después me aburro. Cuando llego a verlo, me aburro. Sí, pero lo podés pasar rápido. ¿Para qué lo quiero ver, entonces, Humberto? Segundo, Lana Rhodes. Ni idea. Esta no se sabe. Tercero, Abel Adanger. Que hablan todos de una. Riley Wright y Alexis Texas. Me gusta el nombre Alexis Texas. Alexis Texas. Aquí voy a ver la porno de Alexis Texas, chicos. El top 5 de las categorías, de nuevo, lesbiano, anal, gentai, machur, es grande ya. Grandecita. ¿Cómo le gusta ver? Buscáme el de viejo para ver si lo encuentro faldo. ¿Cómo te pondrías? Está bueno eso. ¿Cómo te pondrías si sos un actor porno y tenés que ponerte un nombre como esta? ¿Qué nombre actor porno? Claro, Alexis Texas Texas. Alexis Texas. Se ponen unos nombres. Elota Tetota. ¿Qué es el squirt y cómo conseguirlo? A la hora, uy, no, es un poco fuerte para la mañana, eh. Squirt y ejaculación femenina, en el caso de la orina. Es el líquido que con ocasiones se ven en las películas para adultos, cuando una actriz expulsa un chorro en grandes cantidades. Dice que es voluntario, provocado y su composición es principalmente orina diluida. La ejaculación femenina, a diferencia del squirt, es involuntaria y no se provoque, su cantidad varía. Es un poquito de asco de la verdad. Hay que hablar de todo, no. Hay que hablar de todo, no. Hay que hablar de las cosas buenas, las cosas malas, pero... Hablar de las cosas malas, pero... Hablar de las cosas malas, pero... Pero son temas fuertes para atrás, ¿no? Sí, son temas fuertes. La gente se está desanzunando, coño. Ustedes están... Ustedes, vos ves película porno. Allá del otro lado, chicos, veo que nuestro operador ve un poco de porno, ve... Squirt le gusta. Ricky Achaban, ni pregunté. No, ahora está casado, Ricky Achaban. No creo que ahora vea... ¿Ves? ¿Ves? ¿Seguís viendo? Ahora no tanto, pero antes de chiquito que pajero que era, ¿te acordás? Marco, no. No, lo dice. Para mí te encierro es... Sí, ves porno. Sí, me nota. Cuando te ponen un caño y te ves porno, no. Pero ¿cuándo es cuando te...? Se le nota por neto. ¿Y para tener sexo ves porno? No. Bien, estamos... Allá el grupo, el Comando Salchichón... Todos que sí. ¿Ves porno? Sí, sí, sí. Se va y va a ir si tocando de vacaciones el lunes. Este es un asqueroso. ¡Es que es asqueroso! ¿Tiene qué? El otro también ve porno, ¿no? Sí, se nota. Y en el otro programa que lo veo paseándose por ahí, que se iba de vacaciones, está pelotudeando, en vez de irse de vacaciones, el de Santiago se llama, ¿no? Sebastián, siempre le digo Santiago. ¿Ves mucho porno? ¿Qué es lo que más te gusta ver? Se nota, tenés la cara cansada de... Tríos. Tríos, claro. ¿Y alguna vez te diste un trío en tu vida real? No, pero... Hacelo, boludo. ¡Animate! 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 Escúchame, ¿tú estás casado? Sí. Tu mujer y Cayetina, listo. Claro. Cayetina se reprende y aparte... Cayetina es la candidata ideal. Cayetina es para todo, para Milf, para Trío, para Tetota Pajota... Te sirve de trans también, le encajas un consolador al arte y te sirve de trans. Nos encanta, nos encanta Cayetina para todo. Cayetina y es gaucha. Y es gaucha, la amo. La quiero tanto, Cayetina, porque es relajada. ¿Te puedo hacer un pancho? ¡Sí! ¿Qué tal para qué vine? No voy a andar perdiendo el tiempo, es lo más. Ay, Dios, mi vida. Bueno, qué lindo, qué lindo todo el... Un tema para que la gente analice el fin de semana. Qué lindos temas que tenemos para este día. 9.47 de la mañana en la República Argentina. Bueno, sigo con el tema, chicos. Masturbación en pareja. ¿Por qué es buena la masturbación en pareja? A ver, doctora. Para mí es malísima. No, a mí es malísima. Para mí es malísima. Boludo, sos boludo. Meté bien los dedos, como te digo. ¡Sos boludo, no sos boludo! No entiendes nada. ¿Maldísima la masturbación que te estás haciendo? ¡Maldísima! Pero bueno... Dice que es un tema fuerte. Me da como... Cuando a mí ya me empiezo a sentir retraída para leer algo... Es que no... Es que digo, es mucho. Ya me parece que es mucho. Porno, masturbación, ¿qué más? Se habla de masturbación y pareja. Aquí reaparecen esas ideas precoces. Es verdad que hay muchos que le gustan ver lo que vos estás haciendo. Claro, pero acá... Esa sí está buena. Acá me están diciendo... Claro. Pero si querés mirá, pero no participe. No, sí, pero está al lado igual. No, no participe. No es lo mismo. Dejá de molestarme. No lo voy a leer ahora. Le tengo para el viejo malarreado una stripper visitó un hogar de ancianos para cumplirle el deseo. ¿Sabes qué podríamos llevarle a papá? ¿Qué? Para toda la comunidad, un regalo de nosotros y de papá para todos. El otro día pasé por un lugar de strippers y vi que hay un muchacho que brinda shows para adultos. ¡Ay, qué bueno! Para Navidad. ¿Por qué no le llevamos un stripper? Para Navidad. Después pasamos... ¿Un stripper o un stripper? Sí. ¿Varón o mujer? ¿Varón o... Los dos. Los dos. Para chicos y para chicas, para viejos y para viejas. Después lo vemos. Después lo charlamos. Los dos. Me�� Datensating.